Vamos a continuar damas y caballeros Vamos a poner Un tema super chévere para toda la gente bonita Que nos está acompañando Hoy aquí en este lugar Damas y caballeros creo que si En esta bonita transmisión Que estamos festejando El octavo aniversario De Rupa Caracas Creo que si Un saludo especial para el Queremos saludar para las donas que se paran solas Alquiladora Casa London Mi compadrito Salvador Medina Que ya se encuentra con nosotros hoy aquí En este bonito espacio Damas y caballeros ya tenemos La presencia de mi compadrito Ángel Campos directamente Desde Tepito México ya Presente aquí en este lugar Vamos a bailar damas y caballeros Esta grabación que nos dice Más o menos así, vámonos Vamos a invitarlos a bailar damas y caballeros Toda la gente bonita que nos está acompañando Vamos a invitarlos a darle sabor En esta bonita transmisión Vamos a invitarlos a bailar Todas las niñas bonitas Y los amigos que nos acompañan Vamos a invitarlos a bailar damas y caballeros Vamos a invitarlos a bailar damas y caballeros Sonido Combo Estrella te saluda Venga el sabor Para mi compadrito Caldeloso Ciudad del futuro Vamos a invitarlos a bailar damas y caballeros El guarurado Don Peter Ya presente hoy El famosísimo juezillo presente ya Y sus cuisilladas esta noche Vámonos Échale sabor Este es lo bueno Vamos a bailar sabroso esta noche Esta noche para saludar a mi compadre Elioncito Esta noche nos acompaña Saludos hoy Como estrella Venga ese sabor que se sienta bonito Esta noche Venga el sabor Como dice, como dice Esta noche Esta noche para saludar a Lupe Villanueva Familia Ripero Esta noche Ya nos acompaña hoy Mi compadre El Candeloso Ciudad del futuro Venga ese sabor Ya se va el tema Agoniza el número Orlando Mix Sonido de la sensación Presente ya Orlando Mix Sonido como nuevo Esta noche Échale cuisillo Organización Jaguares Presente ya esta noche Rumpa Caracas Bombo Estrella Su gran aniversario hoy Bueno pues damas y caballeros Hasta aquí Damas y caballeros Esa grabación para todos Y cada uno de ustedes Las chicas ya esta noche Las chicas ya esta noche